Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 4 por 8, 32, baja el menos, 3 por 5, 15, y ahora los que están abajo serían 3 por 8, 24. Ahora, arriba, 32 menos 15 es 17, abajo 24. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 24 se podría dividir entre 2 o entre 3, por ejemplo, pero 17 no se puede entre esos números, por eso queda ahí. Gracias.